Hola a todos, espero que estén muy bien. Estoy aquí para hablar de los aspectos del fin de semana, no importa qué tan tarde, el día ha sido largo, muy largo. No quiero que se vayan al fin de semana sin enterarse de todo lo que está pasando. Hemos tenido una semana bastante movida, ¿no? La semana se ha caracterizado por esta cuadratura entre Marte y Urano, así que imagino que para muchos ha sido una semana de sorpresas, caer en cuenta, diligencias, mucho movimiento, porque bueno, Marte versus Urano, que yo creo que ya todo el mundo entendió de qué se trata, es eso, es hay que movernos, hay que ponernos las pilas y tenemos que hacerlo ahora. Hacia el fin de semana, aunque la cuadratura entre Marte y Urano sigue activa, la vibra cambia un poco. Estoy grabando este video el jueves y el jueves tenemos al Sol y a Mercurio juntándose. Y esto sigue siendo parte de la cuadratura Marte-Urano en el sentido que, miren, ustedes no pueden ver un aspecto astrológico como esto es Marte y Urano y por allá están Mercurio y el Sol. Es un mismo cielo, vamos a verlo de esa forma, y al ser el mismo cielo, estamos trabajando con lo mismo. Tenemos la cuadratura Marte-Urano en español, para hacerlo lo más simple, porque mi intención es que ustedes entiendan. Hay una tensión que hemos tenido en los últimos cinco meses y esta tensión ha sido como, chica, mira tú, de verdad, como que tengo que cambiar algo en lo que soy muy rígida y esta estructura ya no me funciona. Y he intentado resolverlo de todas las formas que me son cómodas, pero así no va a ser. Yo creo que tengo que hacerlo diferente. Pero a veces, por mucho que nosotros decimos, quiero cambiar o quiero hacerlo diferente, no vemos cómo podemos hacerlo diferente o no. Nos pasa que decimos, quiero hacerlo diferente, pero la verdad es que no sé por dónde entrarle a esto. Le he entrado por aquí, le he entrado por allá, no sé qué hacer. Entonces, la conjunción Sol-Mercurio es, wow, es claridad mental, wow. Ok, creo que sí entendiendo cómo puedo entrarle a esto, y creo que le puedo entrar de esta forma que no le he entrado, es lo único que me ha faltado por hacer. Entonces tenemos esto de la conjunción Sol-Mercurio en Virgo, que además Virgo es minucioso al detalle, vamos a ir categorizando las etiquetas, y es como, wow, es más simple de lo que yo pensaba. Y la cosa es que el Sol y Mercurio están como agarrados de la mano en Virgo, pero el fin de semana saltan juntos a Libra, saltan juntos a Libra. Y aquí es cuando yo agradezco tener esta herramienta de los videos para que me vean, para que vean mis expresiones y poder explicarles contexto. Yo sé que muchas personas dicen, ay, otra vez tú hablando de este tema, pero si no tenemos contexto, no entendemos. Se lo voy a poner de otra manera, si ustedes entendieran, en el gran esquema de su vida, ¿qué está pasando en este momento? Ustedes dijeran, tranquila, pasa por ese septiembre de 2018 que después todo va a estar mejor. Si viéramos desde arriba, dijéramos, claro, eso que está pasando en septiembre de 2018 tiene que ver con marzo de 2020. Dale, 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 dale. Contexto. ¿Qué está pasando en el 2018? El 2018 es un año que nos está preparando para muchas cosas en el 2019 y 2020. Urano entró en Tauro en mayo, pero en noviembre se devuelve a Aries, que es como que vamos a cambiar, pero no están listos. Quirón entró en Aries en marzo de este año y ya la semana que viene se devuelve a Pisces, que es como que vamos a actuar, pero todavía no. Pero hemos tenido muchos periodos de prueba, sobre todo en lo que va de abril hasta noviembre de 2018. Todo lo que hemos hecho en el 2018 es darnos cuenta de que hay posturas súper rígidas, métodos que intentábamos antes y funcionaban, que ya no funcionan más. Y saben que es muy fácil verlo. Si no quieren verlo desde la astrología, lo pueden ver desde otro punto de vista. Estamos en una era en la que estamos hyper-aware, en español hiper-conscientes. Estamos conscientes ahora de cosas que antes nos tomaba mucho tiempo estar conscientes. Por ejemplo, tomó mucho tiempo que la quinoa fuera redescubierta y fuera considerada como un semi-carbohidrato de los dioses que pueden acompañar nuestras comidas, pero siempre existió. Antes, en el 2012, uno hablaba de quinoa y era como, igual con otras cosas, pero ahora se habla del día a día. Ya todo el mundo está hyper-aware, hiper-consciente. Antes la gente hablaba de ejercicio del espejo, proyección, qué raro. Ahora es como, claro, lo que no me gusta de ti es lo que no me gusta de mí, ya lo sé. La gente ya está mucho más consciente. Por eso es que todo el mundo está pasando por esta etapa de, si es verdad, es que la manera como yo veía las cosas antes ya no me funciona, la manera como solucionaba las cosas antes ya no funciona, y tampoco puedo dar la vuelta a mi papá ni a mi marido porque me cacha un pelo rapidito, ya va, hay que resolverlo diferente. Eso es lo que está pasando ahora. Entonces vamos bien, cuadratura, Marte-Urano, no puedo seguir con esa postura, tengo que dar la vuelta. Sol, conjunción-Mercurio. Ah, hay otra manera de dar la vuelta. Sol y Mercurio saltando juntos a Libra es como, uh, ya sé cómo dar la vuelta a esto, pero ahora tengo que comunicárselo a mi esposo. No está fácil. Ahora tengo que comunicárselo a mi socio. Oh, wow, no sabía. Ahora, todos estos cambios, todo esto de lo que nos estamos dando cuenta, tenemos que trabajarlo junto a otra persona, que puede ser tu persona de relación romántica, puede ser tu persona de relación de sociedad, puede ser tu persona colaboradora, tú sabrás mejor que yo cuál es la relación que en este momento están ahí como, cuál es la relación que se ha visto más afectada por estos cambios, cuál es la relación que se ha visto más afectada por esta desestructura. Exacto. El fin de semana, Mercurio y el Sol saltan a Libra. Hoy es jueves, hoy se unen Sol y Mercurio en Virgo en la noche. Mañana viernes, Mercurio dice, tará, y se va de Virgo, entra en Libra. Y a mí me encanta Mercurio en Libra, no porque lo aplique muy bien, no porque yo sea la gurú de Mercurio en Libra, porque Mercurio en Libra me parece que nos da una lección súper importante, que es entender que así como a ti te está pasando él o ella, tú también le estás pasando al otro. Que comunicarnos no es solamente yo hablar, es escuchar también. Hay mucho poder en escuchar, hay mucho poder en dar atención. Mercurio en Libra es esto, es un intercambio de ideas. Y queremos una relación donde ambos nos sintamos así al nivel. Ambos nos sintamos que hay justicia, que es una relación horizontal y no vertical, que yo no te debo ni tú me mandas. Balance. Entonces vamos a tratar de conciliar muchas cosas con lo que nos estamos dando cuenta. Vale la pena y es muy importante. Por eso el día de hoy jueves salió el artículo Relaciones, el punto de vista de él, el punto de vista de ella. Para hacer este artículo me inspiré en una serie que quizás algunos conocen y si no la conocen, véanla, que se llama El Affair o The Affair. Es una serie de HBO, no estoy haciendo publicidad a nadie. Esta serie de Affair es amazing, ¿saben por qué? Porque se trata, no voy a echar el cuento, les prometo que no voy a echar el cuento, yo siempre he hecho el cuento y ya va. Se trata de una situación en una pareja, pero los primeros 30 minutos es la visión de ella. Fuimos a comer, hicimos esto y lo otro y es todo como el punto de vista de ella. Entonces ella describe la situación y ella se ve vestida de una forma y lo describe el vestido de cierta forma. La segunda media hora de la serie es él echando el mismo cuento, pero desde su punto de vista. Entonces tomé dos casos, que además tomé estos dos casos porque son, representan una pregunta que me están haciendo mucho. De cómo reinventarnos en relaciones, de qué pasa si yo cambié, él o ella no cambió, yo siento que nos desconectamos. Entonces tomé un caso de una persona de 46 años y tomé otro caso de una chica en sus early 20s, en sus primeros 20s, ambas casadas, una recién casada, otra tiene muchos años de casada. Y esta situación de cómo hay conexión de nuevo, cómo podemos entender el punto de vista del otro. Entonces en este análisis se ven los dos puntos de vista que son muy distintos del punto de vista masculino y femenino, no porque las relaciones sean mujer-hombre, sino porque en toda relación hay un punto de vista más femenino que es receptivo y otro que está más como fuerte, como tiene que ser a mi manera. Entonces, Mercurio en Libra, vamos a ver los dos puntos de vista, porque es mucho lo que vamos a trabajar el próximo mes, que ya a partir de la semana que viene todo el contenido es acerca de relaciones, porque Venus también está a puntito de retrogradar. Entonces, bueno, Mercurio salta libre el viernes en la noche, el sábado, ahí estamos, el domingo, el sol salta libre y tenemos el equinoccio. Equinoccio, claro, no es lo mismo aquí en Estados Unidos que allá abajo en Argentina y Chile, pero igual el equinoccio es como pasar una página, es una nueva temporada. Se hace una carta y se evalúa cómo vienen los próximos tres meses hasta el solsticio y ese fue el clima astrológico que salió ayer, les cuento la carta del equinoccio, el horóscopo del equinoccio, cuál es el tema más importante para cada signo en los próximos tres meses. Y bueno, abajo van a estar recibiendo cada vez más luz, aquí arriba estaremos recibiendo cada vez más oscuridad y es porque abajo van a estar disfrutando un poco más de lo que han cosechado y aquí arriba energéticamente vamos a empezar a hacer mucha introspección. ¿Es un horóscopo diferente para los que estamos en el hemisferio norte o para los que están en el hemisferio sur? No. Pero en cuestión de energía, en cuestión de nivel energético, sí, la energía es distinta y no hay que ir a la astrología para esto. La relación luz-oscuridad tiene mucho que ver con el nivel energético del ser humano, entonces es una posición distinta. Pero no se compliquen pensando que es diferente si estoy en Argentina, es diferente si estoy en Canadá, el horóscopo sigue siendo el mismo. Entonces, bueno, hoy jueves salió el clima y horóscopo del fin de semana, salieron los rituales del equinoccio, también salió este artículo de relaciones, mañana viernes salen códigos de soul mating, códigos de relaciones de pareja, energéticos, también sale Stars and the City, sigo hablando del hombre que nació con Venus en Scorpio, y también sale un ritual adulto para la luna llena, porque esa es otra cosa, antes de irme quiero que sepan que, ajá, yo las dejo y yo las vuelvo a ver el lunes. El lunes 24 hay luna llena en Aries, es la luna llena del mes Libra, se va a dar en el grado 1 de Aries. La luna llena va a estar en conjunción a Quirón, que son nuestras heridas emocionales. La luna llena en Aries es ese momento de 15 días, del 24 de septiembre al 8 de octubre, en el que nos damos cuenta de cómo hemos sido egoístas con nosotros y en nuestras relaciones. Así que ya, estamos en Relationship Bootcamp. Toda la información ya está en la página, todo sobre la luna llena en Aries, rituales para la luna llena en Aries, rituales de equinoccio. Aprovechen toda la información, esta semana salieron especiales del amor para Scorpio, para Libra y para Pisces. El de Libra salió hoy, la revolución solar de Libra también salió hoy, así que feliz cumpleaños Libra. Checa cuáles son los tránsitos y patrones más importantes de septiembre de 2018, septiembre de 2019. Que tengan excelente fin de semana, que disfruten, que se desconecten, que se recarguen y nos vemos el lunes. Checa cuáles son los tránsitos y patrones más importantes de septiembre de 2018.